Cris TV Digital. Y seguimos con este especial de razas caninas, razas por el momento latinoamericanas. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la raza chilena, ovejero magallánico. Una raza que realmente por lo que vi en videos y en fotos es realmente hermosa, viéndolo desde la parte física como estándar, pero además muy, muy inteligente. Y para esta entrevista nos vamos a conectar en este preciso momento con Rodrigo Irarte Dos Santos, quien se encuentra en Chile y es uno de los impulsores de la raza y además es médico veterinario de la Universidad de Chile. Así que bueno, vamos a hacerle la invitación en este preciso momento para que nos comente un poco más sobre esta raza que realmente es magnífica. Vamos a hacerle la invitación. Bueno, en estos tiempos de pandemia, qué lindo es poder hablar de lo que nos apasiona, en este caso los perros, los animales. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a CrisCB Digital. Hola, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo están por allá? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿tú en qué momento, perdón, en dónde te encuentras ahora? Bueno, yo actualmente me encuentro en Punta Arenas, en la región de Magallanes de Chile, y yo trabajo en la comuna de Laguna Blanca, que queda 100 kilómetros de Punta Arenas, donde aproximadamente 10 años estoy trabajando para registrar y formalizar la raza del ovejero magallánico como parte del patrimonio cultural. Bien, perfecto. Vayamos un poco más allá. ¿Cuál es la historia del ovejero magallánico? Bueno, el perro ovejero magallánico, o patagónico, o barbucho, como se conoce coloquialmente en el campo, proviene de los primeros perros ovejeros que llegaron a la región de, bueno, a la Patagonia en general, llegaron primero a las Islas Malvinas, y después a la región de Magallanes, llegaron primero a Punta Arenas, y después se desperdicaron las estancias de los campos aledaños, y esto fue entre 1876 y 1905, que fue donde se instalaron las primeras estancias ganaderas, en la región de la Patagonia, tanto chilena como argentina. En dicha época, llegaron trabajadores, principalmente escoceses, que llegaron con perros de trabajo de sus pueblos de orígenes, con los cuales empezaron a trabajar en los lugares en Latinoamérica. ¿Cuál es el origen de estos perros? Todos descienden de Working Collies, que eran las razas originales que dieron después origen a todas las razas que conocemos actualmente, como Border Collie, Verder Collie, y otras que se fueron extinguiendo en el camino, y se quedaron acá en la región de Magallanes, por lo menos lo que yo estoy constatando, y el trabajo que yo realizo en esta zona, porque igual existen en la región de Aysén, en otras partes de Chile, y también en la región, en la parte de la Patagonia Argentina, también existe la raza. Bien, perfecto, hagamos un punto allí. Todos estos conocimientos nacen, además de que te apasiona esta raza, eres además un médico veterinario egresado de la Universidad de Chile, ¿verdad? Exactamente. Bien, o sea que hay un conocimiento de base ya. Bien, sigamos. ¿Qué me vas a decir? Ah, que yo hice un estudio respecto al perro vejero, o sea, hice un censo de todos los perros de la comuna de Laguna Blanca, y en dicho estudio pudimos contratar la población de perro vejero magallánico y la población que se dedica a las faenas de trabajo en la comuna. La comuna de Laguna Blanca es la comuna más pequeña de Chile, es la que posee menor cantidad de población, cuenta con 270 personas según el último censo, y más de 300.000 hectáreas que se dedican el 90% a ganadería, y en dicha zona se encontraron 570 perros, de los cuales 540 eran perros de trabajo, lo cual demuestra que prácticamente la totalidad de los perros de la zona eran perros de trabajo porque la gente se dedica a eso, se dedica a la ganadería, se dedica a ser trabajador rural, a ser ovejero, por lo cual tienen perros. Y el promedio de trabajador por perros pueden llegar a ser de 6 a 7 perros, y los que a veces pueden tener más pueden tener 12, 14 perros según la faena a las que se dedican, ya que definitivamente el perro es una parte fundamental de su forma y su vida de trabajo. Bien, vamos un poco más al estándar, ¿verdad? En este preciso momento no cuentas ahora para mostrarnos a un perro, a un ejemplar, sin embargo, en tus palabras, ¿cómo sería el estándar del ovejero magalláneco? ¿Cómo es? Un perro de talla mediana, un perro que mide prácticamente, un perro mide unos 50, 57 centímetros a la cruz, que pesa entre 20 y 25 kilos, y hay que igual considerar que las medidas pueden fluctuar por varias situaciones, de partida el ovejero magallánico tiene por lo menos tres morfotipos distintos que se presentan en la Patagonia, algunos son más grandes, otros son más pesados, otros son un poco más bajos, y otros son un poco más altos, pero lo importante del perro, o sea, y de esta raza, es de que todos son capaces de cumplir la misma función de trabajar en la Patagonia, que eso es lo que, por lo cual ha sido seleccionado a través de las generaciones, y es lo que hace de que el perro tenga la capacidad para poder desempeñarse en esta función, hay que considerar que los perros son mínimos de 3.000 hectáreas, trabajan en condiciones de que en invierno las temperaturas son de 15 a 20 grados bajo cero, con vientos sobres y en 120 kilómetros en primavera, por lo cual el perro tiene que tener una capacidad para poder desempeñarse en dichas condiciones de trabajo, eso al final es lo que define el perro magallánico, más que es que yo te diga unas medidas, que las puedo quizás más rato te puede enviar la fotografía de las medidas, pero a lo que voy, esa es la que define realmente un ovejero magallánico, Bien, estuve viendo videos y fotos en YouTube y en tu perfil ahí de Instagram, y pude constatar que es un poco similar a lo que vendría a ser el viejo pastor inglés, obviamente es un poco más pequeño, no tan peludo, pero para que la gente más o menos se dé una idea, es similar, es un poco parecido, pero con cierta, tiene la cola larga, el ovejero magallánico, y lo que me llama poderosamente la atención, es que a pesar que no es un perro, es un perro mediano, no pesa mucho, vos nos hablabas de 20, 25 kilos. Sí, pero igual hay que considerar que estas son condiciones de perros de trabajo, que están en un régimen de ejercicio, por lo cual prácticamente toda su masa es puro músculo, y no tienen índices de sobrepeso, y tienen un estado físico óptimo, igual la vez en condiciones de perro mascota, yo he visto perros que pueden llegar a besar más, y también está la situación de que, todavía estamos en la situación de, ver cómo va a desarrollarse la raza, en condiciones de tipo mascota, porque siempre el perro ha sido criado, en términos de trabajo en el campo, por lo cual al cambiarle el régimen de alimentación, o los temas de los manejos sanitarios, podría haber una alza quizá en el peso, que ya se ha visto por lo menos, por ejemplo en el terreno chileno, el terreno chileno al sacarlo del campo, y al llevarlo a la ciudad, la raza comenzó a crecer un poco más, y a ser un poco más pesada. Bien, en términos de, más allá del trabajo que realiza en el campo, en términos de convivir ya con la familia, quizás sea un perro recomendable para un hogar, ya digamos con niños, con adultos mayores, más allá de que recién está comenzando todo este movimiento, pero en tu opinión, ¿qué pensás? Es un excelente perro mascota, se llega muy bien con la dinámica familiar, con los niños, adora a los cabros chicos, pero lo que hay que tener mucho énfasis, es que es un perro que igual es demandante, es un perro que viene saliendo del campo, que viene a trabajar durante varias jornadas de trabajo, pero lo fundamental es que el perro va a querer satisfacer al dueño, entonces uno tiene que gastar su energía física, incentivar su inteligencia, un perro que siempre está atento, que quiere saber que puede complacer, que genera rutinas, por lo cual, si uno es un dueño responsable, que es capaz de ofrecerle todos los estímulos, tanto físicos como mental, que necesita el perro, perfectamente puede ser un perro mascota, pero si va a ser un perro que va a estar encerrado en un patio sin estímulo, que no lo van a sacar a pasear, que no tiene un comportamiento básico, y que no está bien sociabilizado, puede tener un problema al igual que cualquier otra raza, pero hay que hacer definitivamente ese énfasis, de que tiene que ser un dueño, que sea capaz de darle las mejores condiciones posibles. Bien, como veterinario que sos, podrías decir que quizás sea una raza, con algunos problemas de salud, con el pasar del tiempo, o al ser rústico, quizás sea un perro que aguante un poco más. Exactamente, al ser una, como viene todavía de una selección de trabajo, una raza sumamente rústica, yo por lo menos lo ejemplar es que he podido constatar en terreno, no he visto por lo menos enfermedad hereditaria, es lo que sí he podido constatar a veces, de cojeras, pero producto del trabajo, de que se esguinzan, o tienen algún accidente con algún caballo, pero el perro, como sí, es un animal sumamente sano, yo lo he visto en condiciones de trabajo, jubilándose a los 12, 14 años, y perro mascota, lo he visto de 17, 18 años, y sin ningún problema, tienen toda la vejez de todo perro, pero definitivamente un perro sano, y no tiene tantas, o sea, por lo menos no tiene enfermedad hereditaria que yo he visto, como otros perros, o por lo menos en mucha menor medida, por lo cual yo no la he podido constatar, como si se presentan en otras razas, que sí la he podido constatar, como por ejemplo Border Collie. El Border Collie, el pastor alemán, exactamente más. Ahora hablando un poco más, por ahí, valorando más las razas suramericanas, latinoamericanas, hay que difundir, ¿no?, las razas que tenemos en nuestro continente, porque, por ejemplo, en este último tiempo, yo he hecho una investigación, tenemos muchas razas en Sudamérica, y en Latinoamérica, pero lastimosamente hay pocos medios de difusión, entonces es importante tener portadores, personas con experiencia como vos, que nos comenten sobre la situación, que están viviendo con sus razas. Rodrigo, una pregunta que es muy, muy importante, ¿cuál es el presente y el futuro del ovejero magallánico? ¿Cómo lo ves? Bueno, en Chile, me refiero. Se vienen varias cosas bien interesantes, por lo menos la comunidad de Magallanes, todos los que estamos trabajando con la raza, no hemos perdido ningún interés de dejar de trabajar, vamos a seguir para adelante, de hecho estamos comenzando ya a formar asociaciones, tanto de dueños de perros, ovejeros magallánicos, como perros de trabajo ganadero a nivel nacional, estamos comenzando a generar una base de datos con todos los perros de la comuna, en la cual estoy actualmente, la idea es poder muestrear y tomar la medida de todos los perros existentes en la región, es algo que lo vemos factible en el corto plazo, y con todos los perros existentes en la región, considerando las distintas variedades que te había mencionado anteriormente, poder analizarla, analizarlo genéticamente, y poder además toda esta población existente actualmente, que pase a formar parte del registro, que es lo que estamos anhelando hace tanto tiempo, como criadores de la raza. Exactamente. Bien. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente un diálogo muy constructivo, tienes algo que aportar, ahora en este tiempo de pandemia, quizás muchas personas están con sus mascotas, que quizás no las sacan, otros sí, otros no, pero en este contexto que estamos, ¿cuál sería tu mensaje, tu aporte a la sociedad como veterinario, como persona que trabaja con los animales? Bueno, mi primera recomendación es las medidas de bioseguridad, todos tenemos que protegernos respecto a la pandemia que nos afecta a nuestros distintos países, ya sea por las medidas profilácticas, mascarilla, lavado de manos, y las vacunas, si es que ya las están impartiendo en sus países, y bueno, la pandemia no es excusa para ser un mal dueño de una mascota, por lo cual tienen que cumplir con los paseos, tienen que cumplir con las vacunaciones, parasitaciones, microchipeos, siempre tienen que velar por dar las mejores condiciones a sus mascotas, porque actualmente todos los animales domésticos dependen de algún ser humano, o por lo menos eso debería ser lo ideal, y como tal, nosotros debemos responder por ellos, nosotros debemos velar por su bienestar animal, y debemos velar tanto por ellos como legalmente, como por ser sentientes, así que eso es nuestra responsabilidad moral, y eso se lo recomiendo a todos, que siempre lo tengan presente. Perfecto, Rodrigo, bueno, a todos ustedes les comento que tuve la oportunidad de vivir muchos años en Chile, en Santiago, y en Valparaíso, y realmente Chile es un país que cuida mucho los animales, o sea, tiene una cuestión muy linda hacia los animales domésticos, y realmente eso es para aplaudir. Rodrigo, ¿quieres dar tus redes sociales, más allá de esta, para que la gente que está interesada en esta raza se pueda sumar, quizás con ideas, con proyectos, o si quieres dar algún medio de contacto? Sí, los invito a seguir el Instagram, que es Perro Ejero Magallánico, y o si no, el Facebook también Perro Ejero Magallánico, en las dos plataformas subo toda la información que genero sobre la raza, ya sea fotografía, video, o material que estoy generando sobre la raza, y próximamente esperamos tirar a hacer público el lanzamiento del Centro Estudios Kénénic, que va a tratarse sobre el Perro Ejero Magallánico, y otras razas de trabajo, o sea, de perros de trabajo, por lo cual próximamente va a ser el lanzamiento de esa plataforma. Bueno, acabamos de entrevistar a Rodrigo Iriarte Dos Santos, creador de la raza Ovejero Magallánico, y además veterinario de la Universidad de Chile. Rodrigo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, a todos ustedes por favor, suscríbanse a Cris TV Digital, donde realizamos periodismo independiente para todos y para todas. Muchísimas gracias, y hasta la próxima Rodrigo, muy amable. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.